Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Francisco de Sales predicó la fe católica en medio de las nacientes corrientes protestantes. Y fundó, junto con Santa Juana de Chantal, la Orden de Visitación. El aspecto por el que más se lo recuerda es de maestro espiritual. Escribió cientos de cartas a distintas personas para orientarlas en la vida espiritual. Se conservan importantes obras de teología y espiritualidad, entre ellas la introducción a la vida devota y el Tratado de Santidad. Murió en el año 1622. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a San Francisco de Sales. De aquí viene el nombre de Salesianos, San Juan Bosco que lo ha elegido justamente como patrono de la congregación por su dulzura, por su caridad, por su amor hacia los demás. También San Francisco de Sales es muy conocido por la comunicación social. Así es que pedimos una intercesión muy especial de este santo para Ñandillara Ñe. Que podamos evangelizar siempre a través de todos los medios que hoy tenemos para hacer llegar a Jesucristo a los demás. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que para la salvación de los hombres quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que a ejemplo suyo manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la ley, al no tener más la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año, en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque lo participan de ellos al quedar purificados una vez para siempre. Ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, Tú no has querido sacrificio ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, aquí estoy. Yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo, Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, Aquí estoy yo. Vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctimas ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío. Tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada hacia los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante lo que nosotros encontramos hoy, aquí, en esta lectura. Jesús, que entonces acoge a las personas, a los que le quieren escuchar. Jesús predica. Tiene muchos seguidores. Pero no solamente porque no hay nada de discurso fuera, sino que es un rabí, rabí. Es decir, es un maestro. ¿Cómo seguir y cómo escuchar esa voz del Dios que nos ama, que nos quiere y que nos llama a nuestra propia realización? ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo Jesús. Y entonces, en esta reunión que él está teniendo con la gente, aparecen otros personajes. Dice, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Aquí tenemos que entender bien y hacer bien ya entonces la explicación. ¿Quién es la madre y quiénes son los hermanos de Jesús? Estamos en la comunidad cristiana que está en conflicto con el judaísmo. Recordemos, ¿eh? No es que los judíos le aceptan a los primeros cristianos, a la comunidad cristiana, que proponen el seguimiento de Jesucristo, que proponen el seguimiento y la interpretación de que en Jesús se ha realizado todo lo que Dios Padre, el Antiguo Testamento, se había prometido y que se había hecho un camino. Nave, hoy coma nave en la persona de Jesús. Entonces, la madre representa, queridos hermanos, aquí al judaísmo. Representa a todo este camino del Antiguo Testamento, los judíos, que entienden, esta es tu madre, de donde está saliendo el cristianismo. ¿Y quiénes son justamente los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús son los mismos judíos, los mismos judíos, el judaísmo y los judíos, que se acercan y que quieren dialogar con el cristianismo. Jesús que representa entonces la vida cristiana, Jesús que representa el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí están los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los que iniciaron esta interpretación y este entendimiento de que en Jesús se han realizado y se han planificado las promesas de Dios. Otro elemento importante que el autor sagrado lo subraya y que nosotros tenemos que entender, dice que ellos quedándose afuera. Incluso en los estudios bíblicos, nosotros sabemos que se llaman así las comunidades ad intra y la comunidad ad extra. Ad intra, ad extra. La comunidad de dentro y la comunidad de fuera. Ah, quedaron afuera. Estos entonces son los judíos. Estos son los que están fuera del cristianismo. Hay entonces, estos que están llegando, la madre, es decir, el judaísmo, sus hermanos, es decir, los judíos, de por sí vienen, pero no entran, no están, no aceptan, no se adhieren al cristianismo. Ad extra. Y entonces, estos que sin embargo están con Jesús, ad intra, vienen y le mandan llamar, le mandan llamar. Porque acuerda, bueno, cabina, es interesante, ¿verdad? Ad intra, ad extra. Manda el llamar. Queremos hacer un diálogo con ustedes. El judaísmo que se pone entonces en una actitud de, no sé si de diálogo, pero por lo menos de cuestionador. Venir, preguntar, entender, saber. La multitud estaba sentada alrededor de él. Ahí está, ad intra. Mira, esa multitud que acompaña a Jesús, esa multitud que escucha a Jesús. Y le dicen, tu madre y tus hermanos, vuelve a insistir, tu madre y tus hermanos. Es decir, este judaísmo que te dio vida, tus hermanos, estos que te han acompañado siempre con sus principios del Antiguo Testamento, están ahí, están ahí afuera, quieren verte, tu madre y tus hermanos, te buscan allí afuera. Miren la respuesta de Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta es una respuesta que muchas veces se dice cualquier disparate, cualquier cosa dice, ¿verdad? Primero no se refiere a María, ni a los hijos de María, ¿verdad? Como muchas veces se lanzan a decir, esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Aquí se refiere al judaísmo y aquí se refiere a los judíos. Y entonces la respuesta de Jesús es muy contundente. ¿Quién es mi madre? O sea, ¿el cristianismo de dónde está viniendo? ¿Quién es mi madre? Bueno, el judaísmo. ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, los judíos, muy bien, hasta ahí porque es una pregunta retórica. La respuesta sería esta de parte de nosotros. Pero ahora Jesús dirigiéndose a quienes, a los que estaban sentados, a intra, a la comunidad cristiana, ahora se refiere a la comunidad cristiana, les dijo, No, estos son mi madre y mis hermanos, se dan cuenta, estos son mi madre y mis hermanos. Los que verdaderamente, porque después continúa, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Se entendió, ¿verdad? Me parece que es clarísimo. Solamente que tenemos que entender bien cuál es la clave de lectura, queridos hermanos, para que nosotros también podamos hacer este camino de salvación, este camino de una comunidad a intra, es decir, sentarnos a los pies de Jesús, escuchar la propuesta del Evangelio, dar un paso importante, no quedarnos... No es la ley por la ley, no es quedarnos entonces por encima. No es simplemente seguir ciertas normas o ciertas reglas, ¿verdad? Si lo que mi madre... Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. Por cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que anuncien la Buena Nueva con todas sus fuerzas y den signo de la presencia del Reino. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten la enseñanza del Evangelio y procuren ser servidores del pueblo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la vida misionera y compartan la fe con la familia cristiana, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos discípulos misioneros y anunciemos con fervor la Buena Nueva, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por esta víctima de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, en nuestro corazón aquel fuego del Espíritu Santo, con el cual inflamaste admirablemente el corazón paciente y humilde de San Francisco de Sales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy, en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Oh, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, en el potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra nación, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final Por estos sacramentos recibidos, concédenos Dios Todopoderoso, que imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también nosotros la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.